Les pido mucha atención, jóvenes en general No conozco una canción, de lo que les voy a hablar Espero que me lo entiendan, lo que les voy a cantar El ver a un joven borracho, o a una joven muy tomada Me causo mucha tristeza, recuerdo mi juventud Aunque fueron otros tiempos, nada cambia mi actitud Lo que les estoy diciendo, solo es para hacer conciencia En aquellos jovencitos, y jovencitas también Que a pesar de los consejos, no se han portado muy bien También va para los padres, pa' que pongan atención Aunque los hijos sean buenos, un día se equivocarán Ponganles mucho cuidado, les quiero recomendar Por experiencia les digo, lo que les estoy cantando Conozco de varios casos, por eso les estoy diciendo No desatiendan sus hijos, después van a estar sufriendo Jovencitas que son madres, desde muy temprana edad Jóvenes irresponsables, a los padres culparán Y aunque no en todos los casos, en algunos si es verdad Es muy triste y lamentable, pero esto puede pasar Hay jóvenes que no entienden, o no quieren escuchar Los consejos de los padres, poco les importará Mucha tristeza me da, al ver jóvenes tomando Mas si tienen buenos padres, yo no sé por qué lo harán Ni siquiera les importa, ver sufrir a su mamá Música 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 Gracias por ver el video.